de camiseta azul y amarilla el equipo de Hugo Sánchez un espectáculo realmente hermoso desde muy temprano ya se llenó el estadio Cayetano muy severo el juez del compromiso sancionando todas las jugadas que le parecían ilícitas tiro libre de Benjamín Galindo es un gran jugador Benjamín Galindo cuáles son las principales características mire, observen ustedes las buenas jugadas de Hugo Sánchez ahí está en acción se chuta con las dos piernas igual no sabe si es derecho o izquierda y es un jugador que tiene experiencia, lleva tiempo y es su figura en Guadalajara terminó así el primer tiempo qué linda jugada de Hugo Sánchez eso opinó luego del primer periodo que empataban 0 a 0 el América en carácter de visita Guadalajara son jugadas características de él Hugo Sánchez qué impresión le ha causado este primer tiempo de superclásico sí ha sido muy emocionante aunque tal vez no se han visto muchas jugadas de mucha calidad pero hay que tomar en cuenta que el nerviosismo o la emoción que tienen todos los jugadores por ganar este partido pues es mucha entonces muchas veces esa impaciencia hace que las jugadas no surjan de manera de una cierta calidad y luego pues alguno que otro chispazo que ha habido y que la gente pues está divertida, está emocionando por el momento creo que el resultado ha sido justo el Guadalajara ha tenido algunas ocasiones, nosotros otras y ahora en el segundo tiempo intentaremos aprovechar en la segunda parte el cansancio que tienen ellos y que nosotros no tenemos tanta responsabilidad en cuanto a la obligación de ganar porque estamos de visitante Hugo el balón lo lleva Diego, túnel a Guillermo Huerta y el remate de Armando González qué buen gol, ¿no? qué golazo un golazo para el Guadalajara el gol en el minuto 26 del segundo periodo observen cómo se fabrica toda la jugada y la pone en el otro sector donde no puede llegar el meta así también estuvo más